en este vídeo sabrás que dicen los tatuajes de naty natacha en su pierna lo cual todo el mundo quería saber además del conflicto con nuestro vídeo en youtube de los 6 peores artistas en tarima pero antes lo primero que debes hacer es suscribirte a nuestro canal y presionar la campanita para que sea de los primeros en ver nuestro vídeo así que comencemos muchos fanáticos se quedaron con el deseo de saber qué decía el tatuaje de la bella naty natacha en su muslo ya que en varias fotos ella dejaba ver estas letras en su piel pero no era lo suficiente para poder darle zoom y leerlo y créanme que son muchos los usuarios que han buscado en google que dice el tatuaje de naty natacha en la pierna pero aquí les diremos lo que dice ya que ella misma lo posteó en su instagram al ser interrogada por sus fanáticos en los comentarios el tatuaje dice libertad en protestar en suceso lo cual está escrito en latín y su significado es libertad protesta y éxito así que ya se acabó la incertidumbre por otro lado hace unos días subimos a nuestro canal un vídeo que nos mostraba los seis peores artistas urbanos en vivo con pruebas de por qué lo catalogamos como show malo pues este vídeo fue denunciado por uno de los artistas mencionados aquí y a lo que decidimos subir este vídeo nuevamente pero esta vez en nuestro instagram tv puedes ir a nuestro instagram arroba la patana music hacer clic en nuestro instagram tv y podrás disfrutar de este vídeo también aquí te dejamos un pequeño cuadro en el que puedes hacer clic y te dirigirá hacia este vídeo que te queremos mostrar disfrútalo